José Miguel No, ponlo ahí Si pones tú la cabeza, no lo veo Ponte más adelante, José Miguel, delante del tete Ya vienen, ya vienen Encierro día 11, 2022 Después de dos años de COVID ¡Qué bonito! Señores, se me ha puesto la pinta ¿Esto es lo que han corrido?